hoy le traigo un vídeo casero pequeño vídeo casero en donde como podemos observar tenemos por una parte de un pequeño este es un nebulizador el nebulizador es un equipo médico que se ocupa para una terapia aero aeroterapia algo así le dicen y se ocupa pues para transformar las partículas de líquido en un gas que lo inhala el paciente y va directa a los pulmones en este caso tengo entendido que esa es la manera en como se usa entonces bueno en casa usamos esto para los niños y aquí sonaba algo extraño y es que mi hija aseguró había introducido esta moneda acá y bueno vamos a aprovechar para ver las partes de este como podemos ver este el suite de encendido aquí tenemos el con el conector este es la bueno este es la entrada en un pequeño filtro no sé si lo pueda sacar por acá aquí tenemos el filtro de aire por donde absorbe el aire y aquí tenemos las salidas aquí donde se conecta la manguera o el conducto que lleva la mascarilla del paciente pero técnicamente lo que quizás tenemos la curiosidad de de aquí de dar a conocer pues o de conocer es el motor este es el ventilador del motor de hecho este es el pequeño devanado vamos a verlo vamos a ver si puede salir de una u otra manera de hecho sí podemos ver el sale y acá podemos ver un devanado de sombra le dicen ahí de espiras de sombra y podemos ver el pequeño motorcito entonces con cuidado lo voy a conectar lo voy a encender para que vean cómo es que funciona podemos ver acá no lo voy a seguir lo va a seguir quitando componente pero aquí está la pequeña biela del motor aquí está la biela del motor el motor gira aquí está el ventolín o el ventilador que le ayuda a enfriar o enfriador de todo el devanado ya dije que este es un espiras de sombra aquí podemos ver el componente que ocupa para la transmisión de la biela y en sí este es el que comprime el aire entonces en acá en este filtro de acá absorbe el aire de ambiente y por acá es la salida aquí es donde se conecta la manguera o el conducto que lleva la mascarilla de paciente pero como podemos ver entonces acá el motor gira y aquí está el mecanismo de la biela estoy tratando ahorita no tengo nadie que me ayude a grabar entonces por eso estoy diciendo que es un vídeo casero y aquí este es el pequeño pistón podríamos decir entonces que este es un compresor citó de una etapa como podemos ver el mecanismo de biela y que ayuda a comprimir entonces voy a conectarlo cuando nosotros venimos este es el ventilador este es el motorcito y acá está anexado lo que es el mecanismo para el compresor en si este es la recámara del cilindro ese es el pequeño pistón y este el mecanismo de biela que hace el movimiento va y ven en un movimiento hace el tiempo de absorción de aire lo absorbe aquí de la atmósfera y en el otro tiempo pues expulsa el aire comprimido que viene por acá y sale esta es la salida del aire acá donde se conecta en la manguera el conducto que lleva a la mascarilla del paciente entonces de esta manera es como trabaja este pequeño compresor entonces cuando nosotros tenemos aquí como podemos ver allí está trabajando lo apagamos ahí se mira el compresor ahí el pequeño pistón el movimiento que hace de va y ven cuando nosotros ponemos obstáculo a la salida escuchamos ese ruido así es como funciona el pequeño nebulizador de nada más que un pequeño compresor con su alimentación esta es la alimentación el pequeño motor con un devanado de espiras espiras de sombra el ventilador que sirve en este caso de enfriador su mecanismo de biela y aquí que es el que hace el movimiento para el movimiento rectilíneo que hace el pistón esta es la recámara del cilindro donde está el pistón citó y no tiene verdad donde guarda el aire comprimido recuerden que este este es un mecanismo que se ocupa como accesorio médico para hacer terapia aerosol o aerodinámica no sé cómo es que se llama médicamente pero si va se ocupan en pacientes que tienen problemas de respiración aquí el paciente se pone la mascarilla y esto va directamente a sus pulmones en cierta recámara se echa un líquido y el compresor lo que hace es comprimir las gotas de líquido en un tipo de gas gas que va directamente a los pulmones de la persona bien ahora ya lo vamos a armar y bueno no queda nada cualquier duda cualquier inquietud los médicos podrán explicar claramente qué es la nebulización y para qué sirve cuál es el fin en un paciente pero yo mecánicamente les explico cómo es que funciona mecánicamente que vemos el mecanismo de biela y mire a ver bueno y vela que es interesante verla el cilindro el pequeño pistón la recámara del cilindro que es interesante ver cómo es que funciona esto donde absorbe el aire y por donde lo expulsan y y y bien entonces aquí ya tenemos el nebulizador armado ya internamente vimos sus partes y vamos a hacer la prueba como les decía acá es donde absorbe el aire y por acá es donde lo expulsa y eso es lo que médicamente nosotros o las personas ocupan entonces se conectan las mangueras, los conductos es acá donde se echa el medicamento se hace la mezcla de las gotitas, líquidos y como podemos observar es acá donde el paciente ya ocupa el paciente ocupa la mezcla por decir así de la medicina y es así como funciona, ya vimos internamente como es el nebulizador médico y bueno nada yo solo les quería compartir este pequeño video casero vamos a decir así de algo tan sencillo yo no lo quise encender antes porque sonaba bien feo y es que en el ventilador la moneda pegaba y bueno lo desarmé y aproveché para mostrarles este video a todos mis amigos de youtube y bueno cualquier cosa pues déjenme en sus comentarios yo con gusto pues estoy aquí compartiendo con ustedes algunos videos que yo creo y considero que son de utilidad pues para las personas ahí en sus casas sin nada que decir pues me despido de todos ustedes deseando siempre lo mejor muchísimas gracias